Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis. ¡Enorme! Estoy entusiasmado, estoy contento, estoy eufórico y es que nos han hecho un regalo los cracks de la comunidad de guerra. ¿Por qué? Pues porque ha habido una guerra 50 contra 50, A.N. Van contra Blacklist, una guerra amistosa, una guerra de familia, una guerra donde, bueno, pues básicamente han quedado para zurrarse la banana, para hacer atacazos. Además, con una condición prohibido hacer híbridos de montapuercos y valquiria, con lo cual, todo lo que se ha visto, se ha visto... Se han visto crema, se ha visto cremita, por fin, ha sido un regalo para la vista todos y cada uno de los ataques. Es tan buena esta guerra, tan buena, es de las mejores guerras que he visto en mi vida. Y llevo realmente en COG desde el principio, donde he visto los mejores ataques híbridos en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Cosas excepcionales. Para mí, uno, sin duda, el mejor ataque que he visto en mi vida en una guerra de TH9 contra TH9. Y además, muchísimo, muchísimo, muchísimos ataques y muchísima gente conocida. Sin más, porque este vídeo va a ser eterno, de hecho, lo partiré en dos o tres vídeos porque merece la pena. Creo que, además, es interesante poder ver el máximo número de ataques posible. Y, bueno, pues fijaros que hay gente súper conocida como Fusti, como Guille, como Kaiser, que es súper soro, Kino, Aragor, Saul, perdón, Patroclo... En fin, y tantos, tantos, Capitrón, no sé, muchísima gente conocida en los dos, en los dos, porque aquí vemos a Kainez. Un abrazo enorme para Kainez, que además fue su guerra despedida. No hay mejor manera que despedirse del Clash of Clans que en una guerra de este estilo. Para ti un abrazo enorme, Kainez, sé que lo vas a ver y ya estoy deseando tu regreso otra vez al Clash of Clans, que seguro que se producirá. Así que soluciona lo que tengas que solucionar y aquí te esperamos con los brazos abiertos porque el mundo COC y como personas te necesitamos. Javier, Javier, madre mía, Javier, José, en fin, tantos y tantos y tantos y tantos jugadores buenos, enormes de la comunidad de guerra. Y sin más, no me voy a enrollar, esto ha sido la pequeña presentación de lo que vamos a ver, de toda la gente que estáis viendo que es brutal. Me voy a quitar ya de en medio y os voy a empezar a enseñar ataques, uno tras otro, para que realmente los disfrutemos, ¿vale? Y los comentemos. Así que sin más, me quito de en medio ya para que podamos ver los ataques. Así que sin más, vamos a empezar. Y vamos a empezar por... Vamos a ver, ¿por Claudio eras...? No, no era por Claudio. Sí, sí, era por Claudio. Por este ataque, por la aldea número 15, hecho por Claudio. Primero vamos a ver los ataques de A.N.Guar, ¿vale? Fijaros, ejército, rey, reina, pero con 5 sanadoras, 44 esbirros. Es decir, muchísimos esbirros. Empezamos con un Queen Walk. Se ha visto muchísimos, muchísimos Queen Walk y de muchísima calidad. En esta guerra, al estar prohibidos los híbridos de Valkirias y Montapuercos, se ha visto, lógicamente, muchísimos híbridos, muchísimos Baby Dragon, muchísimos esbirros, globos... En fin, atacazos, atacazos, atacazos bellísimos. Al que no le guste realmente estos ataques, de verdad, por favor, que deje Clash of Clans. Que se vaya, o se dedique a otra cosa, porque para estar tirando otro paso, tirando... No sé, o sea, a mí me parece que esto es belleza, belleza en estado puro y que hay que disfrutarlo. Ahí tenemos a la reina que ha entrado en el compartimiento. Fijaros cómo limpiamos por fuera con 3 esbirritos. Sigue la reina tranquilamente, va a intentar sacar con un Montapuercos el castillo. Y si no, tranquilamente le dará a ese antiaéreo que estaba súper esquinado. Ahora de que termine, pues sacará ese lava que se va a ir a por el rey. Por el otro lado también, otro Montapuercos ha derribado el otro antiaéreo. Fijaros que ya no hay antiaéreos en esta aldea y vamos a ir con muchos globos, con 9 globos y 39 esbirros. Que aparte de limpiar, acompañarán a los globos por detrás. Al final, lava, vemos ahí que está dándole al rey, con lo cual va a estar entretenido mucho tiempo. Empezamos a limpiar, fijaros, todos los esbirros juntos. Además en el castillo más esbirros, dos globitos por aquí arriba. La reina que se ha ido adentrando poco a poco. Luego los esbirros que van a ir detrás del lava. Así que un grupito de esbirros se va a dar contra el lava, tranquilamente hay sacrificado. Luego se pondrán a limpiar. Dos globitos más para las pocas defensas que quedan. Siguen entrando los esbirros que van a dar a los morteros. Que ahora se van a ir a por la lápida de la reina. Increíble, los globos ya no quedan. Globos, uno que queda por aquí, que viene por aquí, que va a ir a por el tesla. Antes de que caiga y mientras la reina está distrayendo a esa arquera por detrás, están los esbirros limpiando y limpiando y limpiando. Madre mía, que atacazo, que atacazo. Estamos viendo de un Max Minion brutal, donde acaba con un 100%. Por supuesto, aquí todos los ataques van a acabar casi con un 100%. Fijaros que el resultado final ha sido 145 contra 141. O sea, guerraza donde las haya. Y sin más, vamos a seguir, que hay muchísimo que mostrar. Vamos a ir a por el siguiente ataque. Y este ha sido contra Bambi y la ha hecho a Abraham Dickey. Y ahí está. Aldea otra vez, todo Aldea Art3, por supuesto. Y esto es un Quingold desde aquí abajo. Desde las 6. Que vamos a terminar coronando con muchos Baby Dragon. Así que vamos a ver cómo lo ejecuta. O sea, rompe ahí el muro para favorecer luego a la reina en su caminata. Vamos a ver, porque no queremos perdernos nada. Fijaros el ejército. 13 Baby Dragons, 4 globos, 2 esbirritos. Y bueno, pues vamos a ver lo que tenga. Me parece que es un lava lo que tiene en el castillo para tanquear los Baby Dragon. Así que poco a poco se va adentrando la reina que va a tumbar ya una torre de arqueras. Se da la vuelta para donde rompió con los rompemuros para seguir limpiando esa zona. Ahora se va a dar cargo con de una torre de magos. Sale una mina de rastreo, pero que muy bien, sin problema. Con la rabia además para sanar rápidamente a la reina. Depósito de elixir de oscuro que tiene muchísima vida fuera. Cañón fuera, torre de arqueras fuera. Seguimos con su caminata tranquilamente, quitándose torres de mago, quitándose alguna torre de arquera. Los sopladores de momento no ha podido ser. Pero bueno, no incomodan tampoco los antiaéreos a las sanadoras. Y empieza con los Baby Dragon. Vamos a ver si lo ampliamos ahí un poquito. Efectivamente, para tanqueo lleva un lava en el castillo. Echa dos globitos también para que se vayan rápidamente con esa velocidad a por el antiaéreo y a por ese cañón. Sale regado totalmente el castillo. Pero fijaros que el lava va a atraer a la mayoría de las tropas del castillo. Con lo cual, esos va a estar bastante distraídos. Esos Baby Dragon, se han ido tres Baby Dragon corriendo detrás de las tropas. Ya la reina ha entrado por ahí para darle a las ballestas y a los sopladores. Los globos siguen ahí haciendo de las suyas ahí arriba con los Baby Dragon que se han agrupado. Con lo cual la rabia no queda. Pero fijaros que al rey le van a dar matarile. El rey limpiando por aquí, por la parte de las tres. Es que se me queda pequeña la pantalla, de verdad, para ver estos atacazos. La reina que se va a ir ya a por la otra ballesta que se ha quedado ahí en medio. Rabia del rey para seguir limpiando. Esto tiene pintón. Todavía no hemos gastado la habilidad de la reina y yo creo que tampoco va a hacer falta. El rey que le da al Tesla y ya está. Ayudará a los Baby Dragon que han quedado como seis o siete para entrar. Brutal, 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 brutal el ataque de, en este caso, de Abraham contra Bambi. Yo creo que de otra cremita, otra cremita, cremita, cremita de esta guerra. Ahora, seguimos un poquito más abajo. Vamos a ver ahora un ataque de 21 contra Alex el Mogo. Y además este ataque tiene su historia, ¿vale? Lo he puesto porque me parece increíble cómo ha hecho para meter las tropas. Vamos a verlo y lo vamos comentando. Fijaros que la aldea es una base anti-3, por supuesto, ¿vale? Pero fijaros que tiene los antiaéreos, aunque dos los tiene expuestos, este y este otro, los tiene bastante expuestos, perdón, y este otro, perdón, los tiene bastante expuestos, tiene estos dos aquí en medio que van a entorpecer mucho. Es un, ya las tiene a tope para el nivel de ayuntamiento 9, con lo cual realmente son señores antiaéreos, ¿vale? Y fijaros que en el ejército lleva 12 magos, ¿vale? Porque las ballestas están, esta por lo menos está plana, esta no, ¿verdad? Esta no tiene pinta de estar plana, no, esta está tierra-aire. Pero bueno, quiere terminar porque además, fijaros que aquí está mortero, cañón, cañón, mortero, cañón, ¿vale? Es decir, o sea, quiere terminar con globos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de intentar capar o terminar o acabar con esas tres antiaéreas? Pues vamos a verlo como lo ha resuelto 21, que me parece también otro atacazo. Y ahí está, va a empezar con tres goles, cuando quiera, 21. Estamos esperando más gente, en un ataque de más rápido, ¿eh? De 1,45, ¿eh? Algo está por ahí, me lo estoy perdiendo por ahí algo. Ahora, ahí empieza 1,44, echa tres goles, ¿vale? Y además, fijaros cómo va a limpiar con magos a cada defensa. Es decir, no a cada construcción, no así tirados con el muñón, ni regados, ni nada. No, no, no. Cada uno a cada uno. O sea, increíble cómo ha ido regando tranquilamente los magos para limpiar toda la zona. Ahora salto, una vez que está limpio, para que metan los tres goles. Y fijaros que va a meter el rey, ¿vale? Con unos boleros que llevan el castillo. Con una rabia, fijaros la que lían los boleros ahí, ¿vale? Sale un P.E.K.A. del castillo que con un veneno y todo... Bueno, es que no le da tiempo ni a reaccionar a ese P.E.K.A. Ya ha muerto tranquilamente. Con lo cual, fuera uno de los... Unos montapuercos y ya no hay antiaéreos. Con lo cual, realmente, ya puede empezar el Backlun total a esos morteros, a esos cañones. Porque fijaros hasta dónde ha entrado la reina. Han acabado también con la reina contraria. Se ha hecho un de costa a costa ese rey y esa reina que ahora, al tirar el depósito de Dixir Negro, se han cruzado por completo la aldea. La han partido por la mitad, favoreciendo a los globos toda la limpieza. Ahora, aún así, le sobra un globo, ahora mismo, que no ha tirado para seguir con la limpieza. Han cruzado las tropas. Fijaros, siguen ahí dos golem. Siguen ahí los tirabolas, los lanzapiedras, el rey y la reina. Decirme que esto no es un atacazo. Es brutal lo que nos ha regalado 21. Y en global, en general, toda la guerra es un regalo para la vista. Vamos, estamos, de verdad, yo doy muchísimas gracias a José de AEN por permitirme venir a grabar. Sé que hay otros youtubers también que están interesados o que van a venir a grabar, pero yo creo que hay material suficiente para todos, ¿vale? Además, esto se graba hoy, es para que os hagáis una idea, aunque lo estáis viendo, no sé qué día saldrá, sábado o domingo. Me la han pedido, por favor, para no enseñar diseños al de aldeas. Hoy es martes, así que realmente me da mucha pena el tener tanto tiempo estas repeticiones en el frigorífico. Pero, bueno, por petición de AEN, así ha sido y así es, porque hay que respetarles y, por supuesto, agradecerles el que me hayan dejado venir a grabar. Así que ellos mandan sobre el timing. Así que no pasa nada, yo agradecido, muchísimas gracias por, de verdad, por enseñarnos o por dejar mostrar esto a la comunidad, porque me parece que se lo merece. Aquí está el último ataque que he seleccionado de AEN Ban, ¿vale? En este caso ha sido de Chetos, que, bueno, pues fijaros aquí el detalle de esos cuatro Teslas juntos, donde el rey es sacrificado, un rey 13, reina 13, para reventar los cuatro Teslas y para dar cuenta también de ese cañón con los bárbaros restantes. A ver, no, no ha quedado, pero ha quedado a un suspiro. Así que nada, por el otro lado, Queen Wall de la reina, reina al 13, que va rompiendo, pim, pam, pim, pam, tranquilamente, todo. Y nada, pues ese antiaéreo también va a caer. Así que quedarán todavía dos antiaéreos, vamos a ver cómo lo resuelve, pero bueno, ¿qué es lo que hace también daño a un ataque aéreo? Pues las torres de magos, los Teslas, ya han caído, ha caído el soplador, no, no, los sopladores están bien centrados, así que nada, sigue limpiando con la reina, ayudado ahora con un esbirro, va a sacar el castillo, con lo cual veneno, adiós otra torre de magos, o eso pretende, veneno para esas arqueras y ahora habrá que darle al dragón y seguimos con la limpieza de esa reina. La ha tenido que dar al poder ahora, así que nada, seguimos por un cañón, por el cañón y ya empieza por el otro lado. Fijaros que la reina no la ha tocado la reina contraria, pero que con unos esbirritos que se van corriendo detrás de ella, así como si no costara, terminan con la reina. Las ballestas planas, el soplador va a incomodar un poquito, pero se van haciendo, se ha hecho rápidamente cuenta de ella, la reina ha muerto, ha muerto, pero ha cumplido bastante, y nada, oye, velocidad y rabia para los globos que se van haciendo poco a poco con la aldea y además se van a apilar todos ahí, se van a centrar todos en ese último antiaéreo y ya limpieza total. Queda un globo también que lo tiramos por ahí arriba para limpiar y bueno, pues se van a hacer con toda la aldea de limpieza ya. Así que nada, como es, quedan todavía por lo menos, madre mía, por lo menos 4 o 5 ataques que mostrar. Yo creo que vamos a parar después de este ataque. Importantísimo, chicos, importantísimo. Darle a like, compartir este pedazo de vídeo. Estamos ante los mejores híbridos o los mejores ataques del momento, una de las mejores guerras que se ha podido ver en la comunidad. Así que compartir este vídeo, compartir el enlace, darle a like, hacer comentarios, porque yo creo que merece la pena y mucho esta guerra. Así que sin más, os voy a dejar aquí. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque prontito vais a tener la segunda parte. Así que seguramente mañana o pasado, ¿vale? Saqué la segunda parte de este pedazo de war para que la podáis ver así de rápido una detrás de otra. Porque nos quedan todos los ataques de Black Sheet. Así que sin más, os dejo. ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Adiósito!